En la mañana me desperté. Me levanto y hago mi cama. Me levanto y hago mi cama. Voy por Aram. Me levanto y hago mi cama. En la cama. Me levanto y hago mi cama. Me levanto y hago mi cama. Puedo ir. I eat my breakfast. I brush my teeth. I go to work. I am up and clean the dishes. I am up and clean the dishes. I shop in the morning. Oh! 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 Y vuelvo a trabajar. Me puse mi estripe. Y hago jewelry. Me puse mi estripe. Y hago text. Me puse mi estripe. Y 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 me puse mi estripe. Me puse mi estripe. Y te puse mi estripe.